Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a su canal DC Sport el día de hoy les traigo un nuevo vídeo antes de comenzar me gustaría que te suscribas al canal que actives la campanita de notificaciones le des like y que comentes el vídeo ya que así tu comentario estará apareciendo en el próximo vídeo el día de ayer en la mls el searon son desde el ecuatoriano javier arriaga recibió la visita del waistcan arriaga arrancó como titular jugando hasta el minuto 68 donde tuvo que salir del campo de juego debido a que recibió un fuerte remate en la cabeza por lo que el técnico por precaución decidió sacar al defensa tricolor al final el searon son de goleó por 3 a 0 al waistcan con esta victoria sumaron cuatro puntos ubicándose en la segunda posición del grupo f mientras que la conmebol el día de hoy hizo oficial el calendario de la fecha faltante de la fase de grupo de la copa libertadores 2020 donde los partidos arrancarán el 16 de septiembre hasta el 21 de octubre en tanto que este miércoles 22 de julio se llevará a cabo el compromiso de simulacro entre barcelona versus guayaquil city este compromiso está programado para jugarse en el estadio monumental a partir de las 16 horas este será el compromiso que dé el primer paso para lo que será el reinicio de la liga pro 2020 cabe recordarles amigos que el día de hoy se llevó a cabo la reunión entre la liga pro y el cohe nacional donde se iba a determinar la fecha exacta para lo que será el reinicio de la liga pro lamentablemente el día de hoy no se llegó a un acuerdo para poder llegar a una fecha determinada así que debemos esperar lo que digan las autoridades del cohe nacional hasta el momento la fecha tentativa para lo que será el regreso del campeonato está entre el 28 y 29 de julio mientras que los asuna el día de hoy despidió al ecuatoriano pérdiz estupiñán por medio de sus redes sociales este fue el mensaje del club esta temporada hemos tenido el privilegio de disfrutar de un avión en el carril izquierdo muchas suertes guachín osasuna es tu casa de la misma forma lo hizo el defensor ecuatoriano pérdiz estupiñán por medio de sus redes sociales este fue el mensaje del tricolor finalizamos la temporada con el objetivo cumplido y dejando a este club donde merece estar ha sido un año duro pero esta afición nunca se ha rendido ante las adversidades quiero agradecer a la afición el condicional apoyo que nos brindó cada domingo de esta manera el ecuatoriano pérdiz estupiñán se despide de la liga española donde jugó 36 partidos anotó un gol y brindó 5 asistencias ahora el defensor ecuatoriano deberá regresar al guanfro quien es dueño de su pase y finalmente en la liga italiana la juventud de cristiano ronaldo recibió la visita el alacio de felipe caicedo donde caicedo arrancó como titular jugando hasta el minuto 67 al final fue la juventud quien se llevó la victoria por 2 a 1 con esta derrota el alacio se quedó con los 69 puntos ubicándose en la cuarta posición y bien amigos si te gustó el vídeo no te olvides suscribirte al canal compartir el vídeo dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión nos vemos